Me siento en la cama y recuerdo aquello Recuerdo aquello Cuando te besaba por todo el cuello Por todo el cuello, ma Todo era tan lindo, todo era bello Y ahora tú me dejaste solo y sin camino a donde Y sin decirme nada Júgate conmigo, oh no Ay, cómo duele, no sabes cuánto duele Sabes que ya no estás y que te he perdido para siempre Ay, cómo duele, no sabes cuánto duele Si mi alma es tuya y mi corazón tuyo para siempre Te siento aquí y estás allá No sé que no sientas nada Mi corazón sin ti quedó vacío Déjate en la oscuridad, me ordenaste así sin más Y me duele que te me has ido Ay, cómo duele, no sabes cuánto duele Sabes que ya no es casi que te he perdido para siempre Ay, cómo duele, no sabes cuánto duele Si mi alma es tuya y mi corazón tuyo para siempre Yo quiero verte, yo quiero verte, pero tengo que ser fuerte Aunque me dejaste, te deseo mucha suerte En la vida yo trabajo conocerte Pero la verdad yo contigo he tenido mala suerte Siento que todo fue en vano Cuando supimos enamorarnos Que nunca me quisiste y ya no me tienes en tus manos Ahora si te duele sufre, ahora si te duele llorar Así tú lo quisiste, por eso te quedaste sola Y si te duele sufre, y si te duele llorar Por falsa y mentirosa, conmigo la perdiste toda Ay, cómo duele, no sabes cuánto duele Sabes que ya no es casi que te he perdido para siempre Ay, cómo duele, no sabes cuánto duele Si mi alma es tuya y mi corazón tuyo para siempre A ti yo todo te lo di, jugaste con mis sentimientos Si tú te quedaste sola, ahora yo por ti lo amo Cómo duele, no sabes cuánto duele Sabes que ya no es casi que te he perdido para siempre Ay, cómo duele, no sabes cuánto duele Si mi alma es tuya y mi corazón tuyo para siempre Oye que Casablanca Music, J Díaz con el Daddy Vendímelo yo a Pro, que te cogí con el Champi Popo Oye que Popo Popo, oye que Popo Popo Te me andas comentando, ya que más duro soy yo Oye 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 Oye